... ¡Siguelito! ¡¿Qué tal?! ¡Vamos, Miguel! ¡Qué bien te caes, Miguel! ¡Qué bien te caes! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Lo mejor que he hecho en mi vida. Se pone vista túnel ahí y no ves nada. Pero vamos, es la leche. Ha estado bien entonces, ¿no? Increíble, increíble. Yo quiero más. Pero go me indese.